Vamos a hacer un pequeño concurso. Hostia, madre mía. Se llama Rental Palabra. Vamos a... Sí, que hace un jueguitito para que no nos llamen de la televisión. Es de la A a la Z, ¿ok? Hostia, de la A a la Z además, madre mía. De la A a la Z. Veo el rosco entero rojo. El rosco entero. Esto ya es la final. Y el tema es sobre tokenización, inversión y la lucha contra la inflación. Vale. Temática la conoces, Juli. Te salen las respuestas tú, Eric. Yo no, yo no. Yo soy como de... Soy tú como Dean. Estoy aquí de apoyo. No me la sé, así que... He intentado decirle a María pásamelas y quedo de experto. Pero no es manera. No es manera. Yo creo en vuestro talento. Vale. Venga, pues venga. Empezamos con la... A ver. Los elementos que tienen valor y pueden generar ingresos. Activos. Ya ves, es fácil. Muy bien. Qué profesional este, ¿eh? Sí, sí. Con la vez. La tecnología detrás de muchas criptomonedas. Es que me la vas a decir antes de que termine la frase. Esta sí. Venga, venga. Sí, sí. Para que no corra el reloj. A ver, con la C. ¿Monedas digitales descentralizadas? ¿Monedas digitales descentralizadas? No entiendo. Ah, criptomonedas, criptomonedas. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Era tan fácil que no te lo esperabas. Exacto. Sí. Diversificar. O sea, no me da tiempo. Diversificación. Bueno, puede ser Ethereum. O sea, léelas tú, sí. Uri, Uri, deja que lea que si no el podcast no sale. Ah, mierda, es verdad. Perdón, perdón. Es verdad. Es verdad, perdón, María. Venga, con la F. Sí. De inversión, que son pools de dinero gestionado profesionalmente. Pueden ser, no sé, fondos de inversión. Sabes bien. No está dejando a Erick ni una, ¿eh? No, no, yo no. Ah, te dejo, ¿eh, Erick? No, no, yo soy solo de de ayudas. Si no necesitas, me quedo. Vale. Con la G. De capital son los beneficios obtenidos por la venta de activos. Ganancias de capital. Sí, no, no. Vale. A tope. Con la H. Una empresa que posee una participación en otras compañías como parte de su estrategia de inversión. Holding. Muy bien. Y no me has dejado ni decirte es una palabra en inglés. Él ha salido solo. Solo. Con la letra I. El aumento generalizado de precios y la disminución de valor. Esta me la dejas terminar. Sí, sí. Porque es muy importante saber que la podemos combatir invirtiendo nuestro dinero en vez de dejarlo ahorrado en el banco. Y además, es verdad, inflación. Totalmente. Sí, yo creo que esa es que es muy importante porque es que creo que el concepto no está generalizado. Todo el mundo habla de la inflación pero no se dan cuenta de lo que se pierde, ¿no? No, no. De hecho, la gente no lo entiende. O sea, salía además un artículo no sé hace nada y que decía que el setenta y pico por ciento de la gente encuestada que era un periodo de costos de alta difusión, no sé, pero que no sabían lo que era la inflación. O sea, todo el mundo lo escucha pero cuando le preguntas ¿qué es la inflación? Ni flowers. O sea, no te lo sé. Se usa más la palabra con el significado que se sepa que tiene. Sí, sí. De hecho, aparte de no ser inversor, lo que hablábamos antes es que la gente se siente muy cómoda teniendo su dinero en el banco y parece que si no lo ve los dígitos en la cuenta del banco no lo tiene. Total. Es un factor importante, ¿no? No, no. Y además, lo que ocurre, por ejemplo, ahora que estamos en el entorno de inmuebles aquí, es súper importante entender que la inflación, la gente se piensa que es, ah, bueno, es el IPC, ¿no? Que me dan ahí el INE de vez en cuando va sacando el IPC y tal y es un dato. La inflación no es ese dato, ¿vale? La inflación es un vector, ¿vale? Que marca tu pérdida de poder adquisitivo frente a un activo concreto. Es decir, no es lo mismo la depreciación o la pérdida de mi poder adquisitivo frente a la alimentación, frente a la quinoa agua, el aceite de oliva, ¿vale? Que frente a los inmuebles. Y si tú miras la tasa de inflación de los inmuebles, no es del porcentaje que normalmente te decían, sino que durante esta pandemia y tal hemos estado en tasas de inflación de casi el 40%, ¿vale? Frente al activo inmobiliario. Que la gente esto no lo mira, pero, o sea, ha perdido muchísimo dinero, muchísimo valor su capital contra el inmueble. De hecho, antes te comprabas una casa con un trabajo y ahora alquilas una vivienda entre cuatro. Exactamente. Es así. Es así. Correcto. Pero bueno, esto ya va cambiando y con habitación.com lo vas a poder comprar. Exacto. Efectivamente. Efectivamente. Grande María. Seguimos con la J, ¿no? A ver, área geográfica que afecta a la regulación de inversiones. Hostia, ¿esto es jurisdicción? No sé. Es que no... hasta las difíciles, ¿eh? Pero pone cara de no saberla, ¿eh? Para que... Con la K. Este es el Conoce a tu cliente y está en inglés, son las siglas de la palabra en inglés, el proceso de verificación de la identidad de un cliente. Sí, qué guay, sí. No vio el customer. Oye, te la sabes. Menos más que no hemos dicho nada de premio porque este se lo lleva. Os dejo secos, ¿eh? Esta también la vas a saber seguro. Facilidad con la que un activo puede convertirse en efectivo. Liquidez. A ver, con la M. De valores, plataforma para comprar y vender activos financieros. Mercado de valores. O sea, yo tengo una musiquita que he empezado que he empezado a llevar a cabo para cuando no no te sabes la respuesta ni nada y contigo ni la estoy llevando a cabo. Ya llegará, ya llegará. La verdad es que... Sí, sí, sí. Con la N, los tokens únicos que representan activos digitales y que no se pueden sustituir por otros. No se pueden sustituir. Ah, NFTs. Muy bien. Los tokens non-fungibles, ¿no? En español. Eso es. Fungible también es una palabra que todo el mundo sabe lo que sí. Mira, de hecho, de hecho, a lo mejor podemos puntualizar un momento, ¿no? Porque todo el mundo ve estas palabrejas, ¿no? Y dice, ¿qué es eso? O sea, ¿qué son los NFTs tokens non-fungibles, non-fungible tokens? O sea, ¿por qué existe? Se la dejo a Eric. Sí, sí. A ver, es sencillo. Es verdad que al final la palabra NFT suena mejor que la descripción. Simplemente ser fungible, el euro es fungible. Te da igual tener una moneda de euro u otra y los dos contabilizan lo mismo. Las fichas de un casino son fungibles. Si son rojas valen lo mismo. Lo que es no fungible es aquello que es único e identifica algo inequívocamente. Entonces, pues si tú tienes un cuadro, normalmente por eso visualmente el cuadro es lo más característico. Tienes un NFT que identifica a ese cuadro y no puede ser ningún otro. Es el único NFT que lo puede hacer. Los tokens de renta son fungibles. Te da igual tener un token, el token 1 de un inmueble o el token 100. Ambos es una participación de 100 dólares de un inmueble. Buenísimo. Bueno, con esta aclaración a lo mejor más adelante haremos otro podcast sobre todo. Ya que no me deja responder nada se lo sabe, por lo menos hago aquí bien mi geste. Pues ya vamos por la O. A ver, de inversión, una situación propicia para obtener rendimientos. Hostia, una de inversión. Hostia, esta no la sé. Oportunidad de inversión. Ya ves, yo creo que lo estás haciendo para que haga mi música. No, no, tengo que pensarlas. Con la P, el estatus jurídico que se da cuando un bien pertenece a varios propietarios en común por lo que ninguno de ellos tiene el derecho pleno sobre su propiedad. Esta era para ti, ¿eh? Esta es tía. Proindiviso, entiendo. Sí. Esta sí la usas mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente me gustaría autorizarla menos, pero sí me toca. Con la Q, el estado financiero donde una entidad no puede cumplir con sus obligaciones, que espero que esto no nos pase. Quiebra. Sí, sí. Con la R, la superplataforma de tu organización inmobiliaria. ¿Te imaginas que digo ahora al competidor? Con R. Pues mira, hay uno con R. Rental, Rental. Bien, bien. Con la S. Indicadores económicos, tendencias o eventos que los inversores observan para anticipar posibles cambios en las tasas de inflación. Hostia, son indicadores económicos, tendencias o eventos que los inversores observan para anticipar posibles cambios en las tasas de inflación. Hostia, ahora no caigo, ¿eh? Indicadores económicos. Es más fácil de lo que... ¿Te ayudo, Uri? Sí, sí, dispara, Erick, como dinde la llamada. Yo creo que es sencilla señales. Sí. Ah, muy bien, vale, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que la definición parecía que era más compleja, ¿verdad? Sí, sí. Vale, vale, sí, sí, muy bien. Con la T, la conversión de activos físicos en token digitales. Tokenización. Muy bien. Con la U. Token. es un tipo de criptomoneda que brinda acceso a servicios o productos. Utility. Muy bien. Y con la V, la variación en el valor de un activo en un periodo de tiempo. Variación, volatilidad. Muy bien, o sea, los tienes todos en la mente. Seguro no verás mis palabras, ¿no? Yo es que a veces pienso que... No, no, no veo nada. A ver. Con la W, es una palabra en inglés, y el lugar para almacenar criptomonedas de forma segura. Una wallet. Muy bien. Segura, habría que definirlo. Sí, sí, sí. Bueno, si es una cold wallet, ¿no? Puede ser. Con la X, el símbolo de la criptomoneda de Ripple. El XRP. Perfecto. Y vamos con la Y, la unidad monetaria de la República Popular de China. Hostias, ahora aquí siempre me lío, es el yuan. Perdón. Mira, esta me ha ido un poquito del tema que era, pero es que con la Y era difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Que siempre me lío, con las divisas, es una cosa que digo, hostias, una pasada. Bueno, ahora no tiene mucho yuan, ¿no? No, no mucho. A ver, ¿sabéis cuánto, cuánto vale el yuan en comparación al euro? No, no, lo tendría que mirar. No, no. 0,13. Un euro es 0,13 yuan. 0,13. Y hasta la noche dormiré tranquilo. Yo también. Qué bien no tener yuanes, ¿ves? Hombre, tú con 130 euros, ya puedes decir que tienes 1.000 juans. Es verdad, es verdad, sí, sí. Claro, al estar en Suiza y tal, sí que miraba un poco las divisas, o sea, durante ese tiempo, la libra, el dólar, el franco suizo y tal, pero, hostia, el yuan no... Y mira que es importante, Pues todavía lo has acertado, ¿eh? Muy bien. Ahora me he ido a la ñ antes de la zeta, porque... ¿Por qué vuelves a la ñ? Es una trampa. Porque la ñ es una letra muy española, entonces la tengo que dejar, como además no hay palabras que empiecen por ñ, tenemos que irnos como... Es una palabra que va a tener, va a contener la ñ. Contiene la ñ, vale. Entonces tengo que hacer la acción y no quiero romper el flujo cuando estamos por la N-O-P. Vale, vale, cada uno lo hace como quiere. Es una entidad comercial formada por individuos que se asocian para llevar a cabo una actividad económica con el objetivo de obtener beneficios. Compañía, yo diría. Muy bien, no sé, que no se escapa ni una. Y con la zeta, de confort, nivel de inflación el color del mundo se siente más seguro. La zona, la zona. La zona, bueno, un super aplauso. Bravo, inestimable ayuda de Eric. O sea, hemos logrado el rosco. En señales, tampoco era... Increíble. No caía, no caía. Muy bien, no había premio, ¿no? Al final. Sí, bueno, has ganado el premio, algo buscaremos. Genial. Ya veré, ahora que has ganado bajo el listón del premio. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. No sé si tenéis algo que añadir a todos los que nos están viendo porque, claro, estarán ansiosos de recibir cualquier consejo, cualquier cosita que tengáis que añadir. Así que, bueno, no os cortéis. Nada, no, yo simplemente quería reiterar mi agradecimiento. Muchísimas gracias por invitarme, que siempre me lo paso genial. Erick ya lo sabe. Y nada, que cuando queráis pues vuelvo a estar por ahí a ver si también podemos coincidir en algún sitio, en algún espacio de habitación.com y que para mí siempre un placer gigantesco y para que los que estén interesados en habitación que estén atentos próximamente que se vienen novedades. Y ya está. Nada, el próximo, Uri, cifras y letras. Y nada, voy a agradecerte que hayas venido. Es un placer siempre estar un ratito contigo. Siempre tenemos cosas interesantes que comentar. Ya hemos estado en tu canal, en eventos presenciales y tocaba invitarte a nuestra casa. Y que enhorabuena por lo que estás haciendo. Yo creo que el canal sigue siendo un sitio de referencia para todos. Te has metido en la boca del lobo como hacemos todos los emprendedores, pero la realidad es que lo estás haciendo genial y que sigas así. Mucha suerte y nos acompañamos aquí en este camino. La gente visita habitación.com porque el alquiler de habitaciones está muy caro y hay que dejar tu dinero produciendo. Bueno, y lo más importante, el nivel de habitación por el mismo precio y encima son tuyas. O sea, el nivel de la habitación es lo que a mí me ha parecido más interesante, que no tienes una habitación pequeñita. Total. Nos ha dado una pequeña como primicia que ya se van a ver que decían muy pronto. Prontísimo, prontísimo. Sí, sí. En unos días. Ya lo tenemos allí. Sí, sí. Así que atentos. Eso es. Venga, muchas gracias, chicos. A vosotros. Saludos. Chao, chao. Venga. Chao.